¿Cómo eres? Bueno, oye, vamos con otra historia también, pues muy humana hoy, pues nos toca hablar de historias como muy humanas y obviamente hablar de Maribel Guardia y hablar de su pérdida, pues siempre también nos conmueve muchísimo porque pues la hemos visto sufrir, ¿no? La vimos, fíjate, a Julián lo vimos nacer prácticamente, ¿no? O sea, porque aparte hijo de dos famosos, yo recuerdo su primer foto estaba así recién nacido cuando salen TV y novelas, luego cuando salen en la portada, me acuerdo perfecto de su carita al lado de sus dos papás en la portada de TV y novelas y bueno, lamentablemente, pues a más de un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia se despide de las cosas de su hijo. Uy, 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 una de las cosas más complicadas, ¿eh? Más difíciles de un duelo. Maribel ha conservado las cenizas de su primogénito en casa, no había querido entrar en su habitación y se negaba a deshacerse de sus pertenencias. Ahora, más de un año del fallecimiento, la también cantante ha decidido donar por primera vez algunas cosas de Figueroa. De la ropa de Julián la regalé toda, me quedé con una chamarra que estará conmigo hasta que me muera una sola, pero Julián usó muchísimas, sobre todo rojas, porque Julián era de usar en todo negro y rojo. Reveló Maribel a los medios de comunicación. El resto de las chamarras las doné al museo de Joan Sebastián. He dado muchísimas cosas de la casa, del rancho, esculturas, pinturas y prendas. Maribel también tomó la decisión de regalar las pertenencias de Julián a personas que le tengan gran aprecio e inició obsequiando una de sus chaquetas. No es fácil deshacerme de las cosas, confesó. De hecho, mi maquillista venía conmigo y se le olvidó la chamarra. Le digo, vamos al clóset de Julián, pero yo no fui. Ve y elige una chamarra y se la regalé. Es lo que está haciendo en este momento Maribel Guardia como parte del proceso. Mira, nunca se sabe cuándo es tiempo, porque no hay un manual. No te dicen cuándo, no es cuando tú necesites. No hay gente que pasan años, hay gente que pasan días, hay gente que pasa meses, gente que nunca hay gente que nunca deja las habitaciones intactas. Y no se mueve nada y entras y es como llegar al pasado, ¿no? Lo cual se entiende. Son cosas tan dolorosas, tan profundas y tan personales. Sobre todo, cada quien lo vive como lo tiene que vivir. Y en este caso, pues Maribel lo está en este momento haciendo. Le nace hacerlo y bueno, sobre todo, como decíamos el otro día, hay muchas cosas en Julián que no sabíamos que existe. Como este, todavía hay muchas cosas en homenaje a Joan Sebastián. Y por lo que entiendo, allá está el museo. Y ahí van a estar también cosas de su hijo, de Juliáncito, Vigueroa. ¿Qué tal? Dice Marina Villa, yo aún tengo cosas de mi pareja que partió por el COVID en el 2020. Se entiende, se entiende, perfecto. Te podemos entender y sobre todo empatizar con el tema. ¿Qué más? Soledad dice, yo conozco una señora que tiene la habitación intacta de su hija que falleció hace como 15 años. Lo que deseas. El día de hoy, Josio estaría cumpliendo 75 años, dice la princesa Susi y Carla Álvarez, 52 añitos. Oye, que el otro día el Burro Van Ranking, ¿te acuerdas que anduvo con Carlita Álvarez? Con Carla Álvarez anduvo y contó una anécdota de que él la fue a acompañar. Estaban grabando una novela que se llamaba Inocente de Ti, allá en Miami, la que protagonizó Camila Sodi. La primera. Exacto, y que entonces está Carla Álvarez que se enoja con el Burro y que, órale, lo saca del Tepa. Órale, y lo dice tú, pero oye, ¿cómo lo saca de allá? Sí, fuchi, fuchi, caca. Y entonces el otro se fue a repugiar allá con otros departamentos. Porque cuando son actores que, por ejemplo, van de México, se van a grabar en Colombia o van a grabar en Miami. Y los ponen en el mismo edificio. De ahí nació, por ejemplo, la amistad que tanto se rumoró también como romance de Humberto Zuritech y Kika Edgar. Ellos, como se van a Colombia a grabar La Reina del Sur y los ponen en el mismo edificio. Pero también se volvieron muy amigos de Patty Reyes Espíndola en esa misma época, ¿no? Y yo me sé historias, por ejemplo, de Marimar Vega y Luis Ernesto Franco, que tuvieron, ando como Lolita, ya la oí, que tuvieron este, ya ves que tuvieron una relación medio, medio complicada, medio tóxica. Y cuando hacían novelas ellos dos en Miami, uy, mijito, así de, lárgate, ya no te quiero. Y luego, al siguiente día, no, regrésate. Y luego al siguiente día, no, adiós. Y entonces los compañeros actores de ellos decían, ay, ya se pelearon. Ay, ya se acontentaron. Era una relación así y todos lo vivían en el edificio. Era un reality para todos los actores. Sí, 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 curioso, pero bueno, así pasa. ¿Qué más con nuestro público? Les recordamos que este canal es 100% independiente y nos pueden mandar super chat. Aquí debajo de mí hay un signito y acuérdense que ese es un gran apoyo para nosotros. Y mandan su comentario y aparece así, como esta branja que dice, suscríbete al canal o como los que han aparecido. Con los son sin super chat, pero con super chat es sí o sí aparecen.